Esta pequeña iglesia construida en 1907 fue durante años el orgullo de la comunidad de Les Anglais, en Haití. Pero el 14 de agosto, un violento terremoto la transformó en pocos segundos en escombros y en la tumba de una veintena de fieles que estaban en su interior. Apenas dos personas fueron rescatadas con vida. Tenemos entre 17 y 18 muertos, pero casi todos eran niños. El mayor tenía 24 años, muchos niños murieron, había una madre también. Muchos padres perdieron a sus hijos, lo más duro fue una madre que perdió a uno de 18 años y a otro de 3 años. A las 8 y 29 de la mañana, un terremoto de 7,2 grados de magnitud sacudió al sur de Haití, el país más pobre del Caribe. Según un balance todavía provisional, poco más de 1.400 haitianos murieron a causa del sismo. Hay además cerca de 7.000 heridos y los hospitales están desbordados. Psicológicamente no estamos bien y en el sur no estamos acostumbrados a vivir estas cosas. Es la primera vez para mí y también para otras personas. Cuando pasó en el departamento del oeste no nos vimos afectados, pero ahora es duro. Hay un aumento de la hipertensión en la gente es por el terremoto. A lo largo de la zona afectada, los socorristas siguen buscando supervivientes entre los escombros. Decenas de miles de viviendas han resultado destruidas o dañadas.